Cerca de 280 mil estudiantes regresaron hoy a clases a 216 instituciones educativas públicas de Medellín. Niños y jóvenes iniciaron el año escolar con la motivación de aprender, aunque la mayoría confiesa que los amigos son su mayor aliciente. Volverme a encontrar con los amigos, estar otra vez con los compañeros, volver a ver a los profesores. Volverme a mis compañeros porque uno los aprecia. Muy bueno porque en el colegio tenemos muchas cosas buenas y nos podemos educar. El inicio del nuevo año es aún más especial para los del grado 11, que son conscientes de que este será su último curso en el colegio y al lado de sus compañeros. O sea que los amigos siempre le hacen falta uno y más que otro en el colegio. Además de sus amigos, los estudiantes de la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla, por ejemplo, regresaron con acompañamiento de la Policía Nacional. Los uniformados aprovecharon la oportunidad para acercarse a la comunidad educativa. Tanto a los docentes, a los profesores, para poder estrechar lazos de cooperación, de coordinación en estos programas, evitar precisamente todos estos riesgos que hay alrededor de nuestros colegios, como por ejemplo el tema del consumo de estupefacientes. El objetivo de la Policía es que este acompañamiento sea constante en muchos colegios de la ciudad para poder aportar al fortalecimiento de la seguridad en los entornos educativos. Con el ánimo de que la confianza y en especial que los niños puedan contar a sus padres, a los docentes, porque no a la Policía Nacional, si hay riesgos, si hay amenazas, si tienen algún tipo de problemática, puedan ser solucionados prontamente, oportunamente y no hayan abandonos de nuestros niños en el ámbito escolar. En Medellín hay 52 planteles educativos identificados con necesidades en materia de seguridad y para los que se está diseñando un plan especial de seguimiento. Gracias.